Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 Estamos en el modo online, vamos a comprar unos cuantos sobres con la moneda del juego Con la experiencia que nos dan después en cada carrera Porque en el directo del pasado domingo, me parece que fue, sí, ya conseguí casi 2000 créditos de este tipo Y voy a comprar unos cuantos paquetes de corredores A lo mejor también compro alguno de equipamientos Porque me faltan algunas ruedas o algún cuadro para la alta montaña y tal Y tengo que estar poniendo cuadros y ruedas que no son de alta montaña en alta montaña Y me parece que en la media también Pero bueno, en principio lo que más me interesa es los sobres de 12 corredores 150 cycling points, son los 150 créditos Tenemos 2000, no sé cuantos voy a abrir, pero bueno, pues a lo mejor 4, 5, 6 o 6 Vamos a ir viéndolo Grondeng, tercera copia, Luis Ángel Maté, el español de Cofidis Dar, hombre, Darbridge, nuestro archienemigo, ya sabéis, en el desafío a Cronon con Dumoulin Que nos puso ahí en aprietos Jorgensen, el norteamericano de Movistar, que está haciendo una, vamos, un inicio de temporada increíble El mejor de Movistar, sin duda Tonisen, plateado, Jumbo Bisma, neerlandés, Betiol, el italiano de Education First, también carta de plata, van 3 de plata ya Simmerman, de CCC Especialista en alta montaña Tenemos a Boaro, el italiano de Astana Esteban Chávez, colombiano, Michel Donascott, alta montaña, 76, con 1 de media Luego tenemos a Paul Selberg, Devora Todo terreno, un poco, bueno, pues, versátil Dull, 71, uno de los peores cifiestas seguramente de Ineos Grenadier y Geniez El francés de AG2R, alta montaña Bueno, pues no ha sido un gran sobre Han sido 5 cartas, eso sí, de plata Que, bueno, no está mal Pero es verdad que, salvo Esteban Chávez Bueno, pues quizás el resto tampoco son gran cosa, ¿no? Así que, vamos a ir a por el segundo A ver si tenemos algo más de suerte Queremos cartas doradas, evidentemente Algún Sprinter, no estaría mal Alguien de media montaña Impi Carta plateada, nivel 2 Peyo Bilbao El español de Baray y McLaren, que tan buen Giro hizo Hizo Podium, ¿no? Si no recuerdo mal No Belga de Arkea Gernalek Francés de Arkea, 66,3 de media Bueno Simón, nuestro compañero en el desafío del Cusinismo Ya sabréis Total de Ecteregy Benoist Benoist Benoist, será, supongo Francés de Alpes y Fénix 55,5 Probablemente la media más baja que he visto Grigard El danés de Astana De Ghent Belga de Circus Guanti 55,5 de Benoist Mentec Otro belga de este equipo Conti Pro Belga, supongo Lemoine Lemoine Francés de Cofidis De Laplace Francés de Arkea Y Lluis Mas Vaya, sobre Bastante Mierdero, ¿eh? Impi Peyo Bilbao Un poco lo más atractivo De este Sobre Segunda copia para Peyo Bilbao Además Así que si le ponemos de Gregario Nos va a dar 0,2 En las stats Que sube En sus índices Que aquí no te lo pone Te lo pone cuando vas a hacer el equipo Venga, vamos a poner el tercer sobre Todavía me quedan 1500 disponibles No creo que lo gaste todo Marcavendish Británico Marín McLaren Sprinter Tercera copia De Peyo Bilbao En español de McLaren Bien Otro McLaren 3 de 3 Bataglin Denz De Samweber Alemán 69,9 de media Más Mikel Landa Cartadora de alta montaña 78,9 El corredor español El corredor vasco Buen Gregario Para el equipo de alta montaña Porque ahora ya sabéis Que estoy probando Con la gente De media montaña Explosivo Y va muy bien En la etapa de alta montaña Online Pero bueno También es verdad Que como tengo a Egan Bernal Y a Pinot Pues sería difícil Meterle como líder Bueno Puede actuar como Gregario Perfectamente Ese equipo de alta montaña Grelier Total Direct Energy 70,01 El francés De momento Ha habido 4 McLaren Más nada Escalador italiano De CCC Carta de plata Van Rull De este equipo Me duda me parece De Sorrarunos Whis Suizo De NTT Clark Australiano de Trek Kralok Nuestro ex compañero En el líder Pero el norteamericano De Education First Y Heike El australiano De Mitchelton También Carta de plata Bueno pues tenemos Tres platas Y un dorado Ya están aquí ordenados Con Mikel Landa En esta Bien Encabezando este sobre Que bueno Solo por la carta dorada Pues ya ha merecido la pena Yo creo Bien vamos a ir Acumulando más Una dorada Tres platadas Y un saludo de bronce Nos lo pone arriba a la derecha Y sobre todo Mikel Landa 78,9 Un buen corredor Lo único que es verdad Que con Bernal y Pinot En caso de querer Elegir a escaladores puros Pues va a tener difícil Entrar en esa selección De escaladores Germans Carta de plata Segunda copia De Israel Kyung Segunda copia Carta dorada Ojo Este lo tenía antes En el equipo De Llano Simmerman Estos son todos repetidos Segundo nivel Grosu Del Delco Oscar Rodríguez Español de Astana Escalador 72,6 Salvatore Me parece Salvatore Pucho Puede ser De Winter Belga August De Grupa Frense de Ye Resta de plata Es la segunda Padun Saban de la cual es La ucraniana Estoy seguro Puede ser Padun de Barrio McLaren Valentín Madua Este sigue En nuestro equipo De Líder Pro Forma parte De la plantilla Un poco de la segunda Unidad Del francés De Grupama Con Bolt Francés De Delco Y Bolt El Sprinter Neerlandés De Sandweb 75,6 Bueno pues no ha sido Un sobrevalo Sobre todo Carta dorada Y luego Cuatro Plateadas Bien Bol y Madua Son buenos Buenos corredores A ver si alguno de ellos Me vale para algún gregario Kyung Con las cosas Como ya es carta de oro Y es segunda copia Nos va a dar 0,2 En 3 stats Diferentes Como gregario O sea que Se va a meter Como gregario seguro Pues en casi todos Los equipos Dependiendo lo que me dé Tercera copia De Tatnik El esloveno Que también es Ex compañero De nuestro líder pro Hert Tercera copia Plateado Bueno son 2 Dos plateados Y a nivel 3 Que van a dar 0,3 En 2 stats Hagen Segunda copia 0,2 En 2 stats Power 0,2 En 1 stat Porque es de bronce Corredor de Sunweb Las De Bora No se que No se que Realidades Esa Por cierto De estas banderas raras Suena a este De Europa Morán Francés De Cofidis Jansen Noruego De Jumbo Visma Godón Francés De AG2R O Primo Roglic Aquí está Aquí está Uno de los ciclistas Favoritos Y uno de los grandes Del pelotón Perdió la parís Niza por una caída Y mal También Mala actuación Del equipo En la última etapa 80,8 El esloveno Dos veces campeón De la vuelta El año pasado Se quedó a las puertas Del Tour También con Pogacar Me encanta De Ketelk McLei Plateado de Arkea Y Skullins También de Trex Segafredo Plateado Pero bueno Primoz Roglic Bien bien Junto con Landa Dos de las buenas Que nos han entrado En esta ronda de sobres De hecho Primoz Roglic Si que la voy a meter En el equipo titular De líder Cuando meta a la gente De alta montaña En la alta montaña Junto a Egan Bernal Va a ser un equipo De alta montaña Temible Sustitulativo Pino seguramente Aunque ya visteis En el directo Que bueno Pues estoy probando Con gente explosiva Que funciona muy bien En el recorrido de alta montaña Por el sprint Tan largo que hay Vale pues más Cycling points Que nos han dado Por seguir Esto es lo bueno Que según vas Consiguiendo más Pues te van dando Un poquitín más de dinero Que te sirve para comprar Unos pocos más Dinero Cuidado Hablo de dinero Por decirlo rápido Hombre Alejandro Valverde Pero son créditos del juego Alejandro Valverde Es de plata Alejandro Valverde Segunda Es verdad Si yo ya tenía uno Segunda copia Sherell Adam Yates Segunda copia también Dorado en este caso Van Aert Bueno que sobre Por favor Segunda copia De Van Aert Que este si que es Titular en nuestro equipo De lleno O sea Vaya Cuatro iniciales Setkus Norteamericano De Jumbo Bisma Como ayudó a Roglic El año pasado en el tour En la montaña Kroisiger Carta plateada Bueno 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 Vaya sobre Petite Total direct energy Roseto Francés de Cofidis Brandel De Israel De Kling Academy Richardson 55,5 de media Igual que el de antes Muy bajito Luis León Sánchez 75,7 Carta de plata Para el español Y Es que Simon Es que me parece que es Pues vaya pedazo de sobre Dos doradas Seis plateadas Cuatro de bronce Es verdad que no hay Ninguna inédita O sea Las buenas las tengo todas Las de Valverde Yates Adam Yates Y Van Aert Pero bueno Luis León Sánchez Es de plata Está bien Todas las de plata Son nuevas Y bueno Van Aert Una segunda copia Lo que no estoy seguro Es si una segunda copia En el En un líder Para el equipo En este caso Van Aert Líder del equipo De Jano De Sprint Creo que tener una segunda copia No influye En su En sus stats En su potencia Creo eh No estoy seguro Si lo ponemos como Gregario Si nos va a añadir 0,2 A tres stats Pero al ser líder Me parece que no Bueno Pues tenemos aquí ya Unos cuantos equipos Que necesito Sprint Montaña Media montaña Me viene muy bien Sobre todo el cuadro de montaña Genial Necesito Iba a decir esto Necesitaba ruedas de montaña Vale Pues perfecto Pues me viene muy bien Es que digamos Este va a ser el último sobre ¿Vale? Porque Ya tengo muchos ciclistas Creo Y necesitaba cuadros Ruedas y tal Y pues perfecto Me han salido cosas de media montaña De montaña Tanto ruedas Como cuadros de alta Y de media montaña O sea Perfecto Pues genial Este sobre De 150 créditos Muy bien invertidos Además así me quedo redondo Un poco con 1000 1008 Para tener más adelante Una buena apertura de sobres Y bueno Pues yo creo que muy bien Estamos en categoría plata Y fijaos Este 0,4 en sprint Bueno nos han entrado cosillas Para poder irlas metiendo En los diferentes equipos Que tenemos aquí Por ejemplo Porque no sé si en el de media montaña Aquí por ejemplo En media montaña Tenía un cuadro de llano Pues ahora ya vamos a poner Un cuadro de media montaña Ahora sí lo podemos hacer Es verdad que no cuadra Porque el otro es dinámico Este es ligero A lo mejor habrá que buscar Unas ruedas de media montaña Ligeras Como estas que tengo aquí Estas son ligeras Y con estas Lo que pasa es que Esta es bastante peor O sea Esta es una rueda Mucho mejor La que tengo dinámica Esta ligera Solo me da 0,2 Veis Coincide en 2 Coincide ahora En media montaña Y en ligero Pero es verdad que es bastante peor Estoy por dejar la otra Para que aunque solo coincida Lo que es la media montaña Pero es que esta de base Me da 0,6 Y como ya coincide Un valor con el cuadro Pues nos da 0,9 Sí Vamos a dejar esta yo creo Porque si esta fuera de la misma categoría Fue un poquito mejor Pues la pondría Pero bueno Voy a ir un poco recolocando Esto ya no creo que os interese demasiado Supongo que os será incluso aburrido Voy a ir recolocando por aquí Bueno pues los gregarios Los cuadros Por ejemplo aquí Por ejemplo en el equipo de montaña Tengo que meter unas ruedas de alta montaña Que no las llevo Voy a recolocar todos los equipos Para las cartas que me han salido repetidas Y irlas poniendo como gregarios Pero bueno más o menos Creo que ya se lo habéis hecho una idea De las nuevas incorporaciones La gente nueva que ha salido En los sobres Lo cual está muy muy bien Gente como Primo Roglic Como Valverde Que se si le teníamos Otra copia para Van Aert Bueno ha habido cositas importantes Mikel Landa Si que era nuevo Y que pues le tendré que meter En este equipo De alta montaña Así que si os ha gustado este vídeo De abriendo sobres online En el modo Cycling Series De Tour de France 2020 Machaca del botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien